Hoy se cumplió el octavo día de protestas en contra de la minería en el Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí, por lo que continúan los bloqueos en la Panamericana en el cruce de la vereda Loponcito, que comunica el corregimiento del centro con el Carmen de Chucurí. Razón por la cual se siguen presentando el paso intermitente de vehículos en este sector, lo que ha afectado la movilidad de quienes hacen uso de esta importante vía que conecta Barranca Bermeja con otros municipios. Los manifestantes se encuentran a la espera de la derogación de la licencia ambiental para el desarrollo de la minería a cielo abierto de estos sectores, otorgada en meses anteriores a la empresa Colco. El director de la CAS, Alex Evit Acosta, se comprometió que el día de hoy sacaba la resolución donde se deroga la licencia ambiental que le otorgó en meses pasados a la CAS. En caso de que no llegue esa resolución, se va a nacer un plantón indefinido y como se está dando paso intermitente, ya no se daría porque llevamos ocho días de manifestación esperando una respuesta del Gobierno Nacional y de la CAS. Líderes que acompañan esta protesta aseguran que de no cumplirse con la derogación se llevará a cabo un plantón indefinido.